En torno, a las 4 de la tarde, tu programa favorito, por TV Cable, en torno. De los hombres, porque ya ven que aquí gritan malas mujeres, y eso está muy bonito, pero vamos a apoyar a Mayel, y tú me vas a quitar la capita del ritmo de ella. ¡Ay, ay, ay, ay! O sea, ya que este malaquita se ha enfriado todo. Le damos otra oportunidad, doña Mayel. Ahora, bueno, menos mal, yo pensé que se la iba a poner. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, maldita, maldita! ¡Ay, maldita, maldita! ¡Ay, maldita, maldita! ¡Ay, maldita, maldita! Este botecito, este botecito. ¡Ay, maldita, maldita! ¡Ay, maldita, maldita! ¡Ay, maldita, maldita, maldita! Este botecito, se mueve, este botecito. ¡Popete! Este botecito se mueve su muy grita. Este botecito, este botecito es para para cosas lirax. Muévele, muévele, se mueve lo que mueve lo que mueve lo que ve lo. Mami dime, es el gollecito, es el gollecito, es el gollecito Amiga, que te vas a estar llorando, si no es por favor para tu nombre Te entiendo, ya conozco esos canales, y algunos de verdad no tienen nombre Amiga, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar esas manos Vas a tener que hablarles frente a frente, y les quedas tanto ambiente por ti Tus buenas condiciones desde ahora Mátalos, ponle menos bolones a tu lucha, sorpréndelos con ropas divinutas Y es que no piensen más en las intrusas Tú sabes despertarles sus hormonas Que no existe un mago en este mundo, que pueda desistirse a las células Amiga, que te vas a estar llorando, si no es por favor para tu nombre No entiendo, ya conozco esos canales, y algunos de verdad no tienen nombre Amiga, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar esas manos Mátalos, vas a tener que hablarles frente a tu lucha, y les quedas tanto ambiente por ti Mátalos, vas a tener que hablarles frente a tu lucha, y les quedas tanto ambiente por ti Mátalos, ponle menos bolones a tu lucha, sorpréndelos con ropas divinutas Mátalos, vas a tener que hablarles frente a tu lucha, y es que no piensen más en las intrusas Mátalos, tú sabes despertarles sus hormonas Mátalos, tú sabes despertarles sus hormonas Que no existe un mago en este mundo, que pueda desistirse a las células Mátalos, tú sabes despertarles sus hormonas Estamos juntos, estamos iniciando la Feria Rodríguez Clara, estamos de fiesta y que se escuche ese ambiente De verdad que felicidades por esta fiesta que está increíble compañera Yo no dejo de pasear por el escenario porque está bastante bonito Oye, así como tú estás paseando por el escenario y por la mascarela Efectivamente Bueno, pues que te parece si recibimos para despedir a la Corte Real de la Feria de la Piña 2014 Y también con ese fuerte aplauso recibamos a Isamar quien es nuestra Princesa Segunda de la Feria de la Piña Juan Rodríguez Clara 2014, fuerte las palmas ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! Vamos a recibir con un fuerte aplauso A nuestra reina de la Feria de la Piña 2014 Oriana Serra Muy, muy guapa también Bienvenida Oriana Felicidades Vamos a recibir de igual manera con un fuerte aplauso A la noche de goza con maquillón como siempre a jugarme la Feria Si te tomas a la mañana, te sigas la entrada, voy a cumplir tu fantasía Tu poner las condiciones, voy a mi lugar, yo soy tu control el día Ve a irle una vez que te monte, sabes que este viaje regresa De en torno, tu programa favorito A las 4 de la tarde, por TV cable ¡Gracias!